Toca y toca por los costados, quieren buscar un espacio Muy cerca ¡Gol! Un gol que entra Mario dentro de la lógica del fútbol, estás con más en la cancha y más espacios Más espacios, más tranquilo, estás jugando mejor, mucha potencia física Y si de por sí ya es un equipo ganador, con superioridad numérica, mucho más